Hola Lesslie, Capitana, ¿cómo estás? Bien. ¿Te gusta llevar el barco? Sí. ¡Hole, eres una artista! ¿Va? Vamos a llegar. La niña llevando al barco. La capitana. Hola, chiquitita. Adiós. Y adiós. Adiós. Y vengan a navegar con nosotros. Venga. Vengan a navegar con nosotros. ¡Ale! A los dos lados. ¿Te parece, Lesslie? ¿Te gusta? ¡Ale! 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 ¡Ale!